La palabra castiza en realidad es refitolero y por supuesto que la cambiamos por el lugar de refitolero la cambiamos a refitulero porque somos refituleros. La palabra refitulero cayó en desuso y comenzó a usarse la rambulería, pero la rambulería no es exactamente el refitulero porque la rambulería tiene un dejo de ironía. Y el mito para nosotras tiene que ver con, será verdad que eso que dicen, que al panameño se le reconoce de lejos, ni siquiera hay que saber que son panameños ni escucharlos hablar, simplemente esa gestualidad tan grande, tan expresiva, se le reconoce de lejos. Entonces por eso se llama refitulero o el mito de la rambulería panameña, será verdad que no me reconoce de lejos.